Porque el municipio de Corrientes redobla el combate del dengue con operativos de limpieza. El intendente Eduardo Tassano recorrió en la jornada una amplia zona de la ciudad donde verificó obras y acciones municipales para mejorar la calidad de vida de los vecinos entre las que se encuentran la extensión de 1.200 metros y más de 100 conexiones nuevas al sistema cloacal, esto en el barrio Jardín, que se llevó adelante a través del programa Cloaca Social. Finalmente, el intendente se acercó al barrio Santa Marta, en el que estaba en marcha en esos momentos un operativo de fumigación contra el dengue. Además, los agentes sanitarios de la municipalidad recorrieron casa por casa para identificar posibles casos de dengue. Entregaron kits larvicidas, buscaron reservorios de dengue en los patios de las casas y brindaron asesoramiento a los vecinos para el tratamiento y la prevención de esta enfermedad, de la proliferación del mosquito que transmite justamente el dengue.